¿Qué es la decisión de Japón? El ojo del turismo puesto justamente en el ámbito ballenero Hoy día no compartimos esa decisión y transversalmente desde muchos sectores políticos hemos impulsado acciones legislativas justamente para revertir estas medidas que hoy día lamentablemente como país también nos afectan ¿Qué es la decisión de la Comisión de Zonas Extremas? Es un tema que se incorporó en la discusión de la Comisión de Zonas Extremas en el contexto de la actualización del Estatuto Chileno Antártico que aprobamos hace algunos meses atrás Lamentablemente de pronto y digo lamentable se generan muchas divisiones más ideológicas y ahí se marca una diferencia creíamos que era un tema importante lo defendimos con mucha fuerza especialmente porque este estatuto no se actualizaba desde hace ya muchísimos años y estaba incorporado justamente este elemento de protección en un espacio que es de soberanía en un espacio que es de paz en un territorio que hoy día busca fomentar la ciencia y la tecnología y donde justamente el tema ballenero también era un elemento importante a considerar lamentablemente ahí no contamos con mucho apoyo y mucha voluntad política y yo espero que esos temas se vayan revirtiendo hoy día hay muchos proyectos de acuerdo que están impulsándose en esa línea y que entiendo que se van a presentar en estas próximas dos semanas así que esperemos que por ahí podamos tener alguna visión distinta desde lo político Por lo menos algunos integrantes de la Comisión de Medio Ambiente han respaldado especialmente a los parlamentarios que somos de regiones y que creemos fuertemente en este tema en poder canalizar, hacer llegar una visida justamente a la Embajada a los representantes de Japón en Chile porque creemos que es un tema importante que nos daña como país y que desde luego que afecta a nuestro medio ambiente a nuestro ecosistema por lo significativo que son las ballenas para nuestro país Debiera ser de esa manera pensando en que hoy día la protección al medio ambiente pasa desde lo que significa la fauna marítima hasta lo que significa nuestras reservas nacionales, nuestros parques hoy día debe existir una legislación distinta respecto a lo que significa el cuidado y la protección del medio ambiente y desde luego que nuestras ballenas no pueden estar al margen de aquello hoy día más que nunca cuando entendemos que esto es un problema y cuando vemos que efectivamente Japón se siente propietario de las ballenas del mundo que sabemos que deben tener un vaivén permanente entre un continente y otro y eso es justamente lo que se lamenta así que nosotros esperamos que de verdad exista conciencia y que se sensibilice desde lo político a las autoridades de Japón en Chile porque creemos que es un tema tremendamente importante para la protección y cuidado de nuestro medio ambiente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!